¿Qué tal? Este es un compresor de tornillo Fiat, en lo cual el cliente me llama diciendo que ha salido el AL4, Isaac, si este es el mantenimiento preventivo ayer, ¿y por qué me sale ese AL4? Si este es un mal trabajo. Entonces yo recorrí a ver y vi que la fue ayer en otro lado. Y el AL4 normalmente se sale cuando tenemos problemas en la alimentación de corriente hacia el compresor, es decir, cuando una, digamos, hay caída de voltaje, el relé térmico se va a activar obviamente porque va a consumir más amperaje del motor, entonces te va a salir el AL4. O también cuando el relé térmico es esa avería, donde entran los tres cables de alimentación a la caja de transporte y el compresor, ahí es donde cuando ya está madurado ese relé térmico, esto te va a salir el AL4. Yo fui, recorrí inmediatamente y encontré la falla y aquí va la falla. Estoy viendo allá, ayer he medido todo esto y todo está bien. Mira ahorita, ahorita cómo me da. Este es este voltaje alterno, ¿ya? Ahí, puedes ver, estoy midiendo las dos líneas primero, 2.18. Pues mira, le voy a medir este punto con la fase 3, la fase 1 y la fase 3, no hay voltaje. La fase 2 y la fase 3 solamente hay 165 amperios. ¿Qué significa eso? Como no está llegando el voltaje, por eso me está mandando falla en el compresor. No, no es un problema del compresor, el problema es acá de la corriente de alimentación. Voy a ver ahorita ese cable, ese cable de alimentación. Pues tú dices, no hay corriente acá. Entonces, cuando no hay corriente acá también porque ahí no hay una línea, pues. No hay una línea, pues, porque de ahí está saliendo la alimentación para el secador. Pues ahí está todo. No, tu compresor está súper bien. No, 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 no Gracias.